en el capítulo anterior bienvenidos a los comentarios de la calle tú sabes que yo me estaba preguntando porque en el género urbano en la República Dominicana hay muchos ricos y muchos pobres pero tal y la otra vez que llevar los ricos y llevar los pobres dice la Alfa y dice el mismo también pero tú sabes que yo me estoy cuestionando ese día de que veo un poco artista tocando pari si tú superas que yo salí a todos los chicos usando la red también y yo creo que la mató a Rochi exacto y yo digo y como entonces diría que está andando haciendo pila de bulto con cadena oye, entonces yo digo más acá de todos los artistas del país solamente Rochi está tocando pari diario el unido a Rochi y Rochi y flow 28 pero tampoco que mucho no, flow bajó un poquito y ya baja flow bajó un poco pero te digo entonces yo hago muchos bultos muchas prendas muchas prendas muchos apartamentos entonces ¿qué está pasando? dime tú que quieres con nosotros por el que yo no veo haciendo pila de bulto yo no veo que toca casi ese marito sería amigo mío sería su padre lo que pasa que se quita lo que pasa que se quita ni ver más nada o sea que es rico que es verdad pero no, eso dicen tú yo no sé eso eres tú que sabes porque te cuesta una valla sé que tú no sé que eres un padre tú estás con qué tipo de tío qué tipo de tío tú estás con qué tipo de tío qué tipo de tío que son los ricos que me dijeron en la parte de un apartamento lo de visor a los muchachos eso que son de ser informados de tu tío tu tío colegio la mayoría de los planteistas de movimiento de república con más éxito de un año pegado yo sé yo sé ya sé si DEMOS que es una cosa se dio de los pocos artistas o sea si con un receso como sea y bueno y siempre eso difícil para mejorar cómo es pero yo no nos va a llevar es y no 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 Rochi, así, artista, artista y Rochi y Rochi que esta metiendo la Demente en todos lados que la Demente esta tocando en todos los parias Rochi pues no, la Demente la Demente parte de la Quim las perversias, como las perversias haciendo una, Marito no, la proveniencia rica la Pervencia rica pero es que es una música claro, la Pervencia rica de la música Marito, lo primero es que aquí la música, aquí el Ok en Streaming aquí es uno de las cosas, de los de Oriente yo sé de lo militar, a mí no me puede dar pobresa no, yo te diré aquí no factura, no digas que la pobresa es pobre, a nivel de música imagínate, vamos a hacerlo, ¿cuál fue el último tema que la pegó hace cuantos? la única que no sabe ni qué decir oye, 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 la perversa es una de las artistas femeninas que más parto ok, la perversa es la única mujer ahora mismo que se sube a una tarifa e interrompe el público pero, ¿cómo hace algo? ¿hace cuándo tu viste el último pari de ella? mira, la perversa toca BCR, ética, vota San Cristóbal la perversa es la que no la toca, ¿no? oye, San Cristóbal no lo cuente, mao va a seguir San Cristóbal, va a seguir San Cristóbal un día oye, ascoli a sí disculpa yo sé que tú eres adulto por tábico o la tradicional sí, no me vengo a laвойda yo me cuidó estoy tan kulha te dije desde el principio que hay una baja Vájate, ahora mismo solamente es una artista toca Estad de la biblioteca realmente roche, pero no quiere decir porque roche está tocando solamente, que los demás sean pobres porque yo le mando el golpe a roche y la demente porque está montando un roche no es que la demente y que la tiene amando, la tiene amando porque está con roche te voy a mencionar 5 el que está sólido me hizo no? 5 porque tiene su dinero y si tiene la razón que la usted va a montar oye oye, voy a sacar el alfa el alfa del universo hay un alfa dominicano que ha conocido su dinero está sólido Bulova Sólido no Bulova por habla demasiado es mayor claro o por lo que quiere usted todo yo no quiero desarrollo o por lo que haces o por lo que haces que su cuerpo eres le tiene que estar tranquilo y soltar alfa y va a andar por lo que no puede jugar alfa Bulova estoy hablando muy de todo tu sabes que te quiero y te respeto porque tu sabes que hay niveles tu sabes como Bulo hubiera estado muy bacano si él le entrevista cuando le hablan del alfa y suelta eso porque yo sé que hay una quiquiña entre ellos pero tu ve que el alfa ni siquiera habla de eso no, pero tu tienes en el alfa y suelta tu tienes que entender algo para que tú creas como trabaja la música la música trabaja a través de el que es tu le llamas mercadeo que se le llama controversia claro pero tu te imaginas a ti dime que al ti tiene una época de controversia es que yo ahora vengo a la música como te dije en el podcast anterior la música tiene que venir o sea la artista que no trae un contenido por eso entonces los 28 a Mediol eh el loco de Dillon ha demostrado el gusto popular porque han creado propuestas diferentes bueno ellos Dillon está entrando por la de otro lado no pero yo creo que se va a caer de Dillon o no pero eso es bueno Yo pues no puedo creerlo y dilo con tu tarao con la que me da me da diré pero te come sobre tu bar dilo en el bar dilo en el bar cierto amigo es la cara de aquí porque estamos pegados con los malicos El mayor es rico 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 El mayor tiene tiempo Está bien El mayor tiene tiempo que no Yo trabajé en el tema del mayor Mi cuerpo tan rula El cuerpo del de ser Me daba en la calle Haciendo saco party Chalata Chalata con la vida Sigue para ayudarte Me va a hacer el número Ahí está el número Va a seguir con los números El mayor es pecado ¿Pero hay un pecado? Es pecado Es pecado Es pecado Entonces Secreto Es rico Es rico No sé El problema ¿Tú sabes cuál es la diferencia de Secreto? Que Secreto no hace música desechable Está bien Pero Cuando tú no haces música desechable Tú tienes canciones que van a pendurar Tú tienes clásicos Porque cuando tú llegas a la discoteca Tiene 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 Hace Tiene 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 y no rico leo y tampoco hace todo don miguel no, eso no hay que decir tu lo sabes cuando van a jugarlo de la industria que son ricos no esta pegado, esta batido feo pero es rico y como dice la mujer esta batido a nivel de música a nivel de pegada a nivel de pegada a nivel de pegada y vos sabes que usted su momento hace ardeando todo el momento de Mozart fue en pandemia fue la guerra de la gente ya 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 pero yo sabes que yo creo que pasó con Mozart que hemos hecho un provecho a la situación de Alexander en la lista y aquella era no, duro mucho no, te voy a aplicar lo que pasa con Mozart lo que pasa es que Mozart quiere tener que quemar hermanito, que pasa yo te entiendo que tú quieres todo un manejo pero hay gente para ir, bro eso no funciona hermanito ¿por qué? por cada fe lo se va a hablar ¿a qué te manejo lo que era te va a estar trazado a un hombre? ¿hungeroneo lo que dice? ¿por qué? un hungerone ¿qué te va a decir un hungerone? es del país necesita manejo ok ¿necesita? ¿verdad? pero que hago en unaB que dominicano lo ha a buscar a los recuerdos claro que sí claro que sí ¿qué te usaba que es como casa Menazia? ¿túba a la Brasil? ¿túba a la Rusia? ¿túba a la Rusia? ¿túba a la Rusia? una tasa amenaza ese que se equivoco y de todo y hace un show en una tarima no confundan el manejo con un espectáculo de entretenimiento pero eso en cuanto a negociaciones en cuanto al público cuando se trata de un show algo que se tiene que hacer un show llamativo porque lo primero que empezó rito también cuando empezó con el menor entonces eso es un entretenimiento yo creo que está dejando el número aquí del toco si sin barrio número de poder al archipar y aportó con lo que es y aportó con lo que es y aportó con lo que se llama y aportó con lo que se llama no 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 a secreto le dieron una muña fea con su catálogo marito no se le deciden que mirar pero de la gente de verdad yo me quedo con chimbala en el numero 2 alfa no vamos a un numero 2 para ti cual numero uno mas rico TOFAL el numero uno para mi chimbala se la voy a chimbala dime el numero 2 tuyo el numero mio rico rico de verdad que eso fue el de los músicos no digame cuantos comusicos no no rico de verdad tu sabes vienes rico el faq 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 laq el baq a laq el faq el negocio que el gal gracias al alfa y a un si y no de personas que han colaborado para que el movimiento siga creciendo, todos los nuevos talentos están haciendo dinero, aquí es un tipo con lo que están organizando, el Chimbal es uno que está organizando acá, Éfasi también, el Alfa, lo organizamos, Roche está organizando porque tiene gente, no es que Roche lo trabaja, Roche tiene su equipo, tiene su equipo, dime el número 2, el número rico, bueno yo me voy a llegar con el número 2, yo, el tuyo, el mío, el mío, el mío, yo me iría con, ahora mismo yo creo que me echáis si fuimos con Don Miguel, porque no si estás tocando todos los días, no es Roche está frenado. Lo feo, loco, feo, lo que tiene que pensar también otra cosa que tiene que tener un 2 5. Y ahora tienes que bajar más cuarto la música, y Roche está ganando todo, pero. Lo que quería explicar también. Don Miguel no se ha costado cuarto en Don Miguel no se ha costado cuarto en Don Miguel. Pero no se ha costado para 노 que confunda, el que no sabe este dato, la música no quiere decir, tú seas más rico, porque es porque no es madre. Yo entiendo eso, es porque no me confunda en que voy a dar, te voy a abundar. no porque no más para que ha decidido tener más dinero porque te digo eso porque que no mire lo hace poco para ti y cobró que rollo es su propio es una compañía que tú no sabías tuve una compañía oye, aquí, de los músicos, de los artistas que hay aquí en el Bluto Dominicano, poco artista, tan solo Domingano, no lo va a sol, el secreto no lo va a sol, no confundas las cosas, no confundas el público No confundas el público, espérate, te estás reclamando con alguien, vamos, explícame manager, que Blati sea el más grande de él, no quiere decir que Blati lo firmó, Blati no tiene cuantos para la roca y todo qué pasa todo, ya vas a mí, el tema más confidencial aquí de los artistas que están aquí, sólido, que tienen su carrera sólida, Domingo, su propia compañía, secreto, su propia compañía tú sabes que en la izquierda y no se ha vuelto que no se me puede quedar la consciente financieramente igual que un lobo tiene que tener esa parte no es que tenga una cadena en el que tenga el mejor carro, tú entiendes yo entiendo tu sabes donde hay el lado perfecto la pibes de ahí la onda de la onda de la alta onda de arriba una aporta de 100 mil dólares o sea es una personalidad, casi 700 mil dólares un aporta de 100 mil dólares si, por la aporta de 100 real ya, por aquel aporta de 180 mil dólares eso no es cuarto con un antitulo de la industria doméstica de lo mío donde la industria La industria de la República Dominicana fue la ultima que hubo un cuarto en la musica Nosotros estamos viendo puertos ahora, gracias a Dios Y hay un número de personas que se han tirado esa ala arriba Tu ves que el me esta dando la razon a mí y al final porque la puerta que le dije Roxy para mi tiene mas cuartos que Don Miguel Porque mira lo que el dios Pablo que se esta buscando puertos en la musica Marito, ¿Dónde estamos buscando puertos hace rato Don Miguel? No se que el tiempo había corto la musica ¿Por que pasa? Don Miguel no se ha gustado puertos digital No estamos diciendo que Don Miguel no haya cobrado Que Don Miguel no se ha gustado seguir al dinero porque ¿Que le ha nombrado Don Miguel Roxy? 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 Marito, yo no he visto Don Miguel, yo no te puedo decir que Don Miguel Roxy ¿Que lo entiendes? Roxy está feo Roxy está feo Roxy está feo Roxy está feo Y tu va compártelo Y tu va compártelo No compártelo No compártelo nunca en la vida Usted que me esta mirando ahi No sea mediocre Don Miguel Roxy es un Alejo 23 Escuche Un Alejo 23 tiene unos rollos Fanto Usted me usa Eso da una muñe y cuanto Y cuanto va en la yigua Olvida que es una yigua No No Por eso me está diciendo que yo me puse Yo tengo una yigua que me apreta Como yo quiero la tengo por allá afuera No Que yo tengo una yigua que Tiene una yigua que Tiene una yigua que Tiene una yigua que Tiene una yigua que Para allá afuera Me apreta Cuando yo quiera Una yigua Si yo yo Vete que esta aqui Tiene una yigua que yo Tiene una yigua que yo Tiene una yigua que yo pago Entonces Quiero cerrar Con mi top file De los mas ricos De los mas ricos Si el me hizo Escúcenme Lo que pasa que El era malo a las tigres Si me entiendes Por eso que el esta hablando Como pila de vainas De macuera El sabe El me ha dicho El sabe que esos tigres No se han buscado puertos Por lo digital Lo que pasa que el quiere quedar bien Por los tigres Mira A ustedes que estan mirando El quiere quedar bien por los tigres Porque yo entiendo Que no hay una persona Que el rey Le lave a ellos Eso entiendo Y por lo que Es que Que el tiene una mía Para la cosa Tú y tú le enseñalamos Que me penses que esos tigres Son al mentamento Su amistad o mi La cintura Su amistad o mi No Su amistad ¿Y cuantas tu vas a la puerta frio? Uy No Su amistad ¿Y cuantas tu vio amigo mío? Claro Lo pasaste tu Lo pasaste tu No 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 Tu vio ¿Casa tu vio la verdad? ¿Casa tu vio la vista? Si tiene que ser la quita que se han buscado y tú 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 voy a hacer aquí voy a hacer aquí los 5 artistas los más ricos de la República Dominicana en primer lugar Guasa Pelata como te dije Chimbal El Mayor Roche Bulova El Ámbito Siente Le del Promotion negocien con él negocien con él con negocien